Oscar Martínez, Radiomarca. Llega el Sevilla para ti un partido muy especial. Sí, porque es mi ex-equipo, donde he pasado mis mejores años como futbolista profesional. Les tengo un gran cariño tanto al club como a la gente que hay. Pero como siempre se dice, el domingo al final, el sábado en este caso, es un partido más. Intentaremos ganar, hacerlo todo por el equipo. Vamos a ir a por los tres puntos y al final es lo importante, ir a por los tres puntos. ¿Es un Sevilla distinto al que dejaste en verano? Como cada año hay muchos cambios, muchos jugadores que entran y otros que salen. A lo mejor no han tenido la regularidad para asimilar una idea muy consolidada con el entrenador. Pero eso no deja de ser normal cuando hay tantos cambios. También una competición como la Champions que, entre comillas, distrae bastante. Y bueno, cuenta con grandísimos jugadores, ha subido mucho el nivel de la plantilla. Y bueno, será cuestión de tiempo de que empiece a enlazar victorias y se sitúe la parte de arriba. No sé si te hace extraño ver la clasificación de por quinto y por detrás el Sevilla. Hombre, no es lo normal en los últimos años. Viendo los potenciales de plantilla, que Sevilla esté, no sé, el décimo creo que está, pues es raro por calidad y cantidad. Pero bueno, al final la competición es la que es, no engaña. Y bueno, ellos tienen todo para seguir para arriba. Y por nuestra parte, pues bueno, mantener esta dinámica, esta ilusión que hemos creado entre todos. Bueno, contra más partidos ganemos y mejor estemos, pues bueno, conseguiremos el objetivo de salvarnos antes. Luis de la Cruz, Diario As, a pesar de todo lo que, bueno, de lo que estabas comentando, de dónde está el Sevilla sorprendentemente y demás, es un equipo que tiene armas suficientes como para, como suele decir, se ponen se tiesos, ¿no? Sí, ya lo he dicho. Cuenta tanto en cantidad como calidad muchos recursos. Aparte de, pues bueno, un entrenador que sabe sacarle rendimiento a todos sus jugadores. Y bueno, a mí personalmente me parece que va a ser cuestión de tiempo de que no esté arriba. Y bueno, esperemos que a partir del siguiente partido, no este, pues bueno, empiecen a encadenar las victorias y que se vea ese Sevilla que, bueno, que está acostumbrado últimamente, pues a ganar. ¿Y nos puede dar las pinceladas del informe que le has pasado a Víctor? No, pues la verdad que ni me ha preguntado. Tenemos una suerte, bueno, hoy en día todos los entrenadores, pero especialmente, pues Víctor y su cuerpo técnico, pues esa faceta la tienen muy bien cubierta. Hacen un trabajo de análisis y scouting muy bueno y bueno, seguro que sabe dónde podemos hacerle daño y dónde nos pueden hacer. Fernando, Javito, Radio Galega. El equipo está en un momento realmente muy dulce. Sería fantástico volver a ganar en casa y sumar tres victorias consecutivas. Hombre, sería un paso impresionante poder conseguir los tres puntos ante un gran rival en casa. Pues bueno, todo lo que se pueda decir que te trae la victoria es poco. Sería un salto de calidad de nuevo en la clasificación, tres puntos menos para el objetivo. Y bueno, a eso vamos a ir. Vamos a ir a intentar conseguir los tres puntos con nuestras armas, sabiendo que delante tenemos un gran equipo. y bueno, estamos en una posición que todos hubiéramos firmado antes de empezar la temporada. Y bueno, hay que aprovechar, como digo yo, la ola, no bajarse y dar todo por conseguir los tres puntos. Vale, chicos. Muy bien. Gracias.